Elio Graparo, felicitaciones, te quedaste finalmente con la serie más rápida, vas a alargar adelante la competencia final en unos minutos. Sí, qué tal, buenas tardes, pudimos lograr la victoria en la serie, así que bueno, ahora largaremos de la mejor posición en la final, esperemos hacer un buen trabajo y también a pensar a ver lo que sude con el clima, que va a ser una gran incógnita. Un auto que se había mostrado rápido ya desde el primer entrenamiento, habías quedado bien ubicado y después la clasificación no fue tan favorable. Sí, anduvimos bien en entrenamientos y bueno, después la clasificación fue buena, por ahí nos quedó un cachito complicado el auto, pero funcionó muy bien igual y bueno, pudimos hacer una buena vuelta y ahora una buena serie, así que como dije, tenemos un buen auto, esperemos cumplir con la final. Clave el momento de la partida en la batería para poder asegurarte la victoria. Sí, sí, fue clave la alargada, si no por ahí hubiese sido mucho más difícil, pero bueno, aprovechamos el buen motor que tenemos y bueno, pudimos hacer un buen pique en el primer momento, bastante parecido a la curva y bueno, ahí arriesgar un poquito. ¿Quedaste conforme con el auto? ¿Va a haber algún cambio para la final o se mantiene? No, en estas condiciones funcionó muy bien, creo que si correremos así no va a haber muchas modificaciones, veremos cómo funciona el auto, pero creo que va a estar bastante parecido y bueno, ya si llueve, ahí sí seguramente veremos quién puede poner la mejor pesta a punto. Bueno, felicitaciones, que sea con éxito la serie y ya en la previa de lo que va a ser una nueva participación tuya en los mil kilómetros. Sí, seguro, ahora lo que va a ser la final nuestra y bueno, ya después pensar en lo que va a ser el último entrenamiento del TC que me toca a mí y también pensar en los mil kilómetros que iremos por la revancha. Muchas gracias por pasar por Mundo Sport. Dale, gracias, agradecerle a todo mi equipo por el gran trabajo, a todos mis sponsors, un cariño muy grande a toda la audiencia.